Hola, yo otra vez despeinado, aquí y aquí, pero tranquilo. Gente, yo he hecho varios videos hablando de la técnica de entintado. Y continúo mi viaje por Hispanoamérica con los cómics independientes modernos y... ¿Realmente sabemos lo que es un entintador? He notado que para muchas personas el entintador no es otra cosa que la persona que con un bolígrafo o una brocha le pasa por encima los dibujos del dibujante, valga la redundancia. Eso no es un entintador. El entintador o el inker, como decimos en castilla, la vieja, es la persona que se encarga de definir el peso y los valores del arte en el cómic. Voy a dar un ejemplo explicado. Cuando el dibujante a lápiz entrega un papel, un dibujo hecho, antes, antes, cuando no había un escáner ni había nada de esta cuestión, eso había que traducirlo a una placa y para eso había que pasarle tinta por encima para hacer un revelado y que ese revelado fuera utilizado para crear las placas y eventualmente imprimirlo. Y a eso no hace falta. Y porque eso no hace falta, el trabajo del entintador se ha visto poco apreciado y me atrevería a decir hasta que ha devolucionado. O sea, ha evolucionado para atrás, ha empeorado. El entintador es el encargado de desarrollar visualmente el aspecto del arte en cuanto a volumen, distancia, luces y sombras. Por ejemplo, si la luz viene de aquí, como en mi caso, y pueden ver en este video, todas estas áreas, todas estas líneas de aquí de mi rostro, si me fueran a dibujar, fueran líneas finas porque apenas son perceptibles. En cambio, las del lado de acá, donde no hay tanta luz, como pueden notar, hay mucha sombra y las líneas son mucho más gruesas y pronunciadas. Para un entintador significaría que aquí tendría que usar una punta fina y que aquí puedo usar hasta una brocha para dar el detalle de que aquí hay luz y aquí no. También está el aspecto tridimensional o de perspectiva o distancia o volumen, que es, como pueden ver, un dibujante me dibujaría a detalle, pero el entintador es el que se va a encargar de que estas cosas de aquí se vean mucho más pronunciadas. Va a distinguir mis pelos de aquí negros versus los blancos versus los grises. Va a definir más mi silueta versus el background o el fondo. Ser el entintador no es nada fácil. Y hay algo que quiero decir, y lo quiero decir desde el fondo de mi corazón. El entintador es tan o más importante que el mismo dibujante. Porque si el dibujante comete un error anatómicamente hablando, que créanme, es bien común, el entintador puede arreglarlo. O sea, el entintador no solamente tiene que saber lo que es luz y sombra, tiene que saber lo que es anatomía, tiene que saber lo que son espacios negativos, tiene que saber lo que es espacios de aluración y tiene que saber lo que es achurado. O el difuminado de la tinta. Es un arte que se está perdiendo. Y yo les voy a dar solamente dos consejos para que mejoren su entintado. El primero, y es súper fácil de hacer. Háganse adictos a las películas blanco y negro. Busquen películas blanco y negro como si no hubiera un mañana. Vean esas películas como si sus vidas dependieran de eso. Porque las películas blanco y negro, como no hay colores, toda definición y toda distinción se hace por half tones o medios tonos. Y por saturación de negro, o sea, la tinta. Cuando ustedes eduquen su vista, eduquen su cerebro, su paladar, su paladar visual, a lo que es el valor del negro como color, como presencia, como sombra o como falta de luz, van a aprender a ser mejores entintadores. Y la segunda, yo sé que las tablets y el sistema digital está brutal. Yo lo utilizo. Me encanta la habilidad de simplemente dar un comando y que ese error desaparezca, como si nunca hubiera existido y pase a parecer como el más perfecto de los artistas. Bueno, como entintador, edúcate a usar brochas, cucharetas o bolígrafos de caligrafía o bolígrafos de punta fina, como lo que quieras usar para tu arte. Pero aprende a usarlo en papel. Aprende a usarlo en papel. Primero, edúcate en el papel. Sé que vas a botar material, sé que chago contra el que la tinta es cara, el papel no es barato y tú me estás diciendo, valdrá la pena. Porque mientras más familiar estés con el papel y más memoria muscular desarrollas con las herramientas adecuadas, cuando saltes al mundo digital, todo va a ser mucho más fácil. Pero aprende primero en el papel. Esto debe ayudarte. Además del playlist que se llama Algo de Tintas en este canal, úsalo. Y para darles un ejemplo un poquito visual, así se ve una figura en blanco y negro, bien entintada. Y como pueden ver, sus valores están bien distribuidos. Y esto se lo quise enseñar solamente por una cosa. Mucha gente se quiere esconder atrás de los colores, tratando de tapar todo con 700 tipos de, 700 shades de rojo para llegar a una difuminación perfecta y demostrar que hay luz y hay sombra. No. En el cómic eso lo hace el entintador o el inker. Espero que me sigan los consejos, espero que esto les haya ayudado. Y esto no lo digo porque yo me quiero que sepa más que tú, porque no es así. Lo digo porque realmente quiero ayudar a que aprendamos los unos de los otros y en un futuro no muy lejano. Cambiar todas mis cosas. Menos Megaman, Pokémon y Warhammer. Por cosas hispanoamericas, lo llevo.